Fichajes que arruinaron carreras. Nico Castillo al Benfica. En el comienzo de su carrera, Nico Castillo era uno de los delanteros más prometedores de Chile. Surgió en las fuerzas básicas de la U Católica, equipo con el que debutó profesionalmente y con el que en poco tiempo se robaría los reflectores. De hecho, fue campeón de la Liga Chilena a los 18 años y era cuestión de tiempo para que se fuera a un nuevo club. Para el 2014 lo fichó el Brujas de Bélgica y con ellos logró anotar en su debut. Parecía que su carrera iba en ascenso, pero la situación se complicó un poco después. En el 2015 se fue cedido al Mainz 05 de Alemania y una lesión de ligamentos en la rodilla le impidió mostrar su talento en la Bundesliga. Un año después se fue cedido al Frocinone de Italia, pero con ellos tampoco pudo brillar. Gracias a esta mala racha en Europa, el artillero regresó al club de sus amores en Chile con la U Católica. Y sí, también se fue a préstamo. En su segunda etapa fue titular indiscutible y también fue campeón de goleo. Y por si fuera poco, levantó el título del clausura 2016. El talento de Nico Castillo estaba claro. Era un delantero letal y por si había dudas, repitió el título y el campeonato de goleo al siguiente certamen. Sí, vi campeón en Chile en el Apertura 2016 y en el clausura 2016. Nico tenía todo para volver a Europa después de ese año de ensueño en la U Católica. Pero Pumas, Pumas se interpuso en su camino. Los universitarios de la Liga MX pagaron casi 4 millones de dólares por su fichaje. Y así, el jugador terminó por iniciar una nueva aventura en tierras mexicanas en el 2017. En ese entonces, Nico apenas tenía 24 años y se convirtió en uno de los mejores delanteros de la Liga MX. La afición felina se enamoró de él y muchos lo veían como su próximo gran ídolo. Pero el gusto les duró muy poco. El jugador se fue con 26 goles en 45 partidos disputados. Así, en el 2018, Nico se fue al Benfica a cambio de casi 8 millones de euros. La inversión de Pumas fue un éxito y parecía que también era un paso adelante para la carrera del chileno. Pero no fue así. En Portugal nunca pudo ganarse un lugar, se cansó de estar en la banca y apenas disputó 11 partidos oficiales. De esta manera, se comenzó a orquestar la caída de este prometedor delantero. En el 2019 regresó a la Liga MX, pero lo hizo con el América. Las águilas lo veían como un delantero perfecto para su proyecto. Alguien que ya conocía el fútbol mexicano, que fue figura en Chile y que además tenía experiencia en Europa. Gracias a esto pagaron más de 7 millones por él. Pero en esta ocasión, su gasto no dio los resultados esperados. Desafortunadamente, Nico Castillo no pudo brillar con el América por motivos extracancha. Una lesión frenó su carrera futbolística y también puso en riesgo su vida. Era claro que el fútbol pasaría a segundo plano. Y es que el delantero sufrió una trombosis que lo detendría por más de un año. Y que a la larga, fue la que sepultó sus aspiraciones como jugador. Su recuperación tardó más de lo esperado y el América ya no pudo aguantarlo mucho más. Al final, Nico se fue de las águilas con 27 partidos, 9 goles y 3 asistencias. Para su fortuna, el jugador ya estaba sano y de nuevo completamente recuperado. Pero su nivel, su nivel nunca volvió a ser el mismo. En el 2021 se confirmó que ya no entraba en planes del América y se fue a préstamo con el Juventude de Brasil. Pero su regreso a las canchas no estuvo ni cerca de lo que demostró antes de su lesión. Luego de esto, las águilas dieron por terminado su contrato y el jugador se quedó sin equipo. A finales del 2021, el Necaxa decidió darle una oportunidad y tenerlo a prueba. Era el chance perfecto para que los de Aguascalientes pudieran conseguir a un delantero de calidad a coste cero. Pero Nico Castillo ya no era el de antes. A pesar de que estuvo entrenando con los rayos, el jugador no entró en planes de la directiva y le dieron las gracias con tan solo dos partidos jugados. De esta manera, en marzo del 2022, Nico Castillo se quedó sin equipo. Y hoy en día, el jugador tiene 30 años, todavía no encuentra club y el retiro. El retiro parece la opción más viable. Este sería el fin de una carrera que en sus inicios parecía brillante, pero que el destino la fue opacando poco a poco.